Bueno pues gracias a todos por asistir a la segunda sesión de la mañana del material matemático Hoy tengo el honor de presentarles a Mauricio Escuela Sendeja Este es el honor de hablar sobre el interconexión de este caso Ah, ¿qué tal? Pues vamos a empezar Ah, bueno, primero vamos a ver como, ¿qué es interpolar? Bueno, más o menos creo que tienen comodidad No es muy difícil, por ejemplo, tenemos puntitos Y queremos, o sea, por ejemplo, si quisiéramos Ah, bueno, sirve como más para datos estadísticos O sea, si tuviéramos como información de estos puntos Y quisiéramos determinar como, o sea, como estimar algo por aquí en medio Pues, o sea, ¿qué hacemos? O sea, lo primero que se nos ocurre es, no sé, hacer una línea, ¿no? Entonces ya esto es como un primer estimador Como para ver Ajá, pues, simplemente estimar como un valor entre dos puntos Entonces como no hay como gran ciencia Pero, ah, pero luego surge como la idea de un spline Que por ejemplo estas curvas, pues, no son diferenciables por estos puntos, ¿no? Tienen los picos Y entonces un spline es, dado un conjunto de puntos Queremos encontrar una curva que sea suave Entonces, ahora el problema es como, cómo encontrar splines, ¿no? Y una primera idea es como utilizar los polinomios de Lagrange Que un polinomio de Lagrange está definido como de esa manera Que, o sea, simplemente, o sea, lo que hace esta cosa el L y de X Pues, es un polinomio Que, bueno, tenemos estos puntitos, ¿no? O sea, por ejemplo, este es como el X3 Queremos que, o sea, por ejemplo, L de X3 Valga 1 en X3 Y valga 0 en todos los demás puntos Entonces, pues, o sea, es fácil conseguir eso, ¿no? O sea, solamente ponemos como X menos X1 Para que se anule en X1 X menos X2 X menos X3 Se anule y queremos que Ah, no X menos X2 Y X menos X4 Entonces, pues, ya se anula en X1, X2 En X4 Y dividimos entre Bueno, y queremos que en X3 valga 1 Pues, solamente dividimos, ¿no? Entre X3 menos X1 Y todo esto, ¿no? X3 menos X2 Y pues, así, ¿no? Ya conseguimos que estas cosas valgan Como 1 en el XI Y 0 en los demás Y es un polinomio Y pues, ya, entonces O sea, esta es una forma de interpolar Y, o sea, por ejemplo, en este ejemplo Con estos puntitos El polinomio que sale es este Menos X a la cuarta Entre 6 Bueno, ese, ¿no? Uno lo mete a matemática y se lo saca Y... Ah, pero hay un problema, ¿no? Con estas cosas O sea, que... O sea, primero computacionalmente O sea, es caro hacer como esto Bueno, aquí son ¿Qué? Cinco puntitos Y pues... O sea, es un polinomio de grado 4 Y pues, o sea, no es tan difícil Pero... O sea, teniendo un montón de datos O sea, como que esto ya cuesta O sea, tener un polinomio de grado No sé, 500 O sea, ya no es tan fácil Entonces, como... O sea, está padre Pero como que no es la manera más óptima, ¿no? De interpolar O sea, de manera suave Entonces... La otra forma es por V-spline V-spline, no sé cómo se diga Que es, pues, una base de splines Que... O sea, lo que hace es Hacer chupotitos Y la idea para hacer esto Es como... O sea, hace la partición del Menos 2 Menos 1 0 1 y 2 Y lo que hace es Busca un polinomio O sea, por ejemplo Aquí está en 0 Aquí en 1 Aquí está en 4 Aquí en 1 Y... Acá en 0, ¿no? Entonces, solamente O sea, es buscar un polinomio Que se pegue de manera suave O sea, un polinomio cúbico Pero este es el... Ajá, es un V-spline cúbico Que se pegue de manera suave aquí Y de aquí va a ser simétrico Ah, igual acá se pega de manera suave Entonces... Ajá, o sea, como... O sea, ya no se tienen como... El chiste es como hacer ahora Interpolar Por medio de estas cosas Y... Lo que se hace Es... Ajá, por ejemplo Se tienen el conjunto de puntos O sea, el P1, P2, P3, P4, P5 Y... Ajá, y cada uno de... Bueno, y cada spline Está determinado por estos puntos Entonces, lo que se quiere Creo que aquí falta uno Ajá, entonces lo que se quiere Es encontrar como factores O sea, que... O sea, multiplicar como... Una alfa por este puntito Bueno, por el 4 Más un... Ajá, como un alfa 1 por el 4 Más un alfa 2 por el A3 Nos da este Y luego igual como... Encontrar un alfa 3 que por este Más... Como alfa 5 Por el A5 Más alfa 6 Por el A6 Nos da este puntito Para ir como pegando O sea, basta hacer que estos puntitos Como se peguen en los P1, P2, P3, P4, P5 Para que entonces quede interpolado No sé si más o menos se entiende la idea Entonces, pues... Lo que se tiene que hacer es Pues esto, ¿no? O sea... O sea, por ejemplo, aquí está el 4 y el 1 ¿Qué es? Ajá, es que este no iba más bien ¿Esto sí iba? Ah, no, sí, sí iba, ¿no? Ajá, este que está en 4 Se multiplica por un factor Y este que está en el 1 Se multiplica por algo Para que nos dé el P1, ¿no? Luego acá ya cambia, ¿no? Aquí ya tenemos Uno en el 4 Y tenemos dos puntitos en el 1 Uno por este Y otro por este Y queremos que se nos dé el P2 Entonces, pues ya cada que queramos Interpolar Es multiplicar como todo Estos splines Por estos factores Y pues ya es O sea, computacionalmente O sea, resolver esta matriz Pues no sé muy bien Qué tan fácil sea Pero... O sea, como que se ve bonita, ¿no? Debería ser fácil Entonces, pues ya es Tenemos como que queda de esta forma Los factores Por los splines Recorridos, ¿no? Los B splines Y entonces, así, por ejemplo Estos 4 puntitos 5 puntitos O sea, quedan Interpolados por medio Del B spline De esta manera Ah, bueno, los ceros Pues como Es cero en todas las demás partes Pues ya se queda acá, ¿no? Pero ya más o menos Se ve así como Bonito, ¿no? Ah, muy bien Pero entonces, como Esa es la idea de Bueno, como una idea muy básica De cómo se interpola Usualmente Y... Ajá, pero o sea Lo que queremos hacer Es ahora es Interpolar Pero, o sea No de una manera determinista Como aquí decir Pues exactamente Es este puntito Sino como De una manera probabilística Que es como De lo que trata Y para eso Se va a hacer por medio De integrales estocásticas Y bueno, pero Bueno, más o menos Todos han tomado Cursos de prueba Y eso Bueno, y si no Igual, o sea Por ejemplo Un movimiento browniano Es un proceso estocástico Con trayectorias continuas Que O sea, para Fines prácticos Lo que viene siendo Va a ser como Una función O sea, que siempre Va a empezar en cero Eso sí Y que Bueno, tiene incrementos O sea, tiene Trayectorias continuas Tiene distribución Normal Como La diferencia Del incremento O sea, esto es como O sea, por ejemplo Es como Un conjunto de funciones Que O sea, yo no te puedo decir Como, o sea ¿Cuánto vale? Pero te puedo decir Como la probabilidad De que Tome ciertos valores En un rango O sea, por ejemplo Es como Ah, y este rango Es como De la normal O sea, por ejemplo Si Me pongo en este punto En el, no sé En el 0.2 Y me pregunto O sea, como ¿Cuánto va a valer aquí? Por en el 0.4 Pues Es una normal así, ¿no? Entonces Pero si quiero ver más lejos O sea, como que La normal Se va expandiendo Entonces La probabilidad De que esté cerca Del origen Como al principio Pues es muy alta Pero O sea, luego Que me pregunto Como más al futuro O sea, determinar Dónde va a estar Pues ya casi va siendo Como Lo mismo en todos lados, ¿no? O sea, porque se va esto Como haciendo así Y Ajá, entonces Podemos entender como Un movimiento browniano Como eso que Tiene O sea, no sabemos Como qué valores toma Pero te puede decir Como qué probabilidad toma Y es como Lo de una normal Y Ajá Y sucede que O sea, por ejemplo O sea, tiene Trayectorias continuas Pero no es de Variación acotada Por ejemplo Entonces O sea, si me pregunto Por un intervalo Y como ¿Cuál es su Longitud de la curva? Pues es tan grande Como quiera, ¿no? O sea, no Pues no, o sea Como que Está Como oscilando un buen Y Tampoco es diferenciable Pero igual No importa mucho ahorita Entonces, por ejemplo Una simulación Sería como Cómo se Conforta así Otra Pues ahí va Ahí está otra Ahí está otra Y ahí está otra Así, por ejemplo Al inicio Pues O sea, como que Les intersectan mucho ¿No? Porque es eso De que puedo Como Es fácil adivinar Como dónde van a Caer Y ya más adelante Pues ya no se están Intersectando tanto ¿No? O sea, ya no puedo Como Saber dónde van a estar Ajá Y luego la cosa es Ajá Y el chiste es que Para crear Procesos O sea, si Se hacen Ecuaciones diferenciales Estocásticas Y Y para eso Se ocupa integrar Respecto de Esta cosa Del movimiento Browniano Y Y por ejemplo O sea, no se puede Integrar de la Manera usual O sea, por ejemplo Si quisiera integrar Como de 0 a T Como un movimiento Browniano Con respecto a otra O sea, no se puede hacer Como con Riemann Stilges Porque estas cosas No son O sea, son continuas Pero no son de variación Acotada, ¿no? Entonces ya Ya no funciona, ¿no? Entonces O sea, se necesita Como Integrar de otra manera O sea, decir exactamente Qué es esto, ¿no? Y Siento que es como Medio técnico Pero O sea Bueno, primero Necesitamos decir Como para qué cosas Vamos a integrar Y para las cosas Que vamos a integrar Son Como los procesos Que son cuadrados Integrables O sea, que son los que Esta cosa es finita O sea, que es adaptado Que es como O sea, que el O sea, que el proceso Es como O sea, al tiempo T Yo te puedo decir como Dónde va a estar el proceso O sea, como que nos pasan Como cosas muy raras Y que Este mapeo Es medible Es igual Son como O sea, mal que nada Condiciones técnicas Para poder como Asegurar como Que ciertas Como O sea, como cuando Estás integrando Que ciertas Esperanzas Condicionales Se pueden hacer ahí Cosas así Y Ajá, ¿no? O sea, estas son como Las funciones Que vamos a integrar Y Ajá, y la manera Que se integra O sea, es primero como Integrar para funciones Simples Como se hace En medida O sea, por aquí Igual es como Con variables aleatorias Y Que toman como Intervalos O sea, que están como Por cachos O sea, son cosas así O sea, igual tienes La partición Y aquí tienes como Una variable aleatoria ¿No? O sea, aquí toma un valor Aquí toma otro Aquí toma otro Aquí toma otro Y esa sería como Por ejemplo Una trayectoria Otra trayectoria Pues como que tomar Estos valores aquí Que fuera creciendo ¿No? Ajá, que son pues Las funciones simples Pero igual Aleatorias Y pues ahí O sea, la manera De definir la integral Pues es como La Pues la más natural ¿No? O sea, lo Tomando los incrementos O sea Ah, pero Algo que es interesante O sea, como Al momento de integrar Aquí O sea, es importante Como Fijarse como En este punto En el Bueno, aquí no importa ¿No? Pero O sea, cuando te tomas Como un proceso Que es continuo O sea, o sea O sea, por ejemplo En integral de Riemann O sea, cuando Integras Pues O sea, no importa Como qué punto te tomes Mientras sea continua La función O sea, la integral Pues siempre va a ser La misma ¿No? Pero Aquí está curioso ¿No? O sea, dependiendo De qué puntos te tomes O sea, si te tomas El inicial Te va a dar una cosa Y si te tomas Por ejemplo El de en medio O el final Te va a dar otra cosa ¿No? Entonces ahí como que O sea, desde ¿Qué pasa? Eso como que ya Es diferente ¿No? Como A como usualmente Se integra Y Ajá Y lo que pasa Es que Estas funciones Las simples ¿Cómo Las pusimos aquí? Bueno Las vamos a decir simples O sea Aproximan A esta otra clase De funciones Si no O sea, por ejemplo Si tienes como Igual Un movimiento Pimiento bradmiano O sea Lo puedes aproximar Por estas cositas aleatorias ¿No? Entonces Ajá No Ah, pero O sea Las aproximan En Como que En un cierto sentido Que es como Por esta métrica O sea Es integrar Primero Al cuadrado Que es como L2 Y luego Tomar esperanza Y Entonces Pues ya las aproximan Entonces Estas son de Cauchy Y Ah Y esto Los L2 Son completos Entonces Existe ¿No? O sea Esta sucesión Converge Igual En este mismo sentido A otra cosa Y Y a esa cosa Que converja Vamos a decir Que es la integral Entonces Es como Una manera muy burda O sea Lo que Significa la integral Y Y Y pues ya Y por ejemplo O sea Si integramos O sea Si integramos Como por ejemplo Un movimiento Browniano Con respecto a otro O sea Pues Lo que sale Es como El movimiento Browniano Al cuadrado Entre dos Que es como Lo que hiciéramos Como lo que Quisiéramos Menos Un T medios Y Ajá Aquí es la diferencia ¿No? Como con la integral De Riemann Estilge O sea Si integramos Una de variación Acotada Con respecto A otra de variación Acotada Aquí sale Solamente Este al cuadrado Sobre dos ¿No? Entonces Como la diferencia Y Ajá No Pero esto ¿Para qué sirve? O sea Pues Teniendo como Una integral Entonces Nos podemos Como plantear Como ecuaciones Bueno Se llaman Ecuaciones diferenciales Estocásticas Pero Como que son Ecuaciones integrales O sea Por lo mismo Que estas no son Como diferenciables Pero O sea Si podemos Integrar de esta manera Entonces Podemos plantearnos Como ecuaciones De este estilo O sea Como que proceso Cumple como Esta ecuación ¿No? Bueno Y con otras Suposiciones Que O sea Que esto sea Un movimiento Browniano Que Estas cosas No sean Infinitas Porque Bueno O sea Como que todo Podría ser Infinito Y pues Se cumple Pero como que Eso No nos interesa Y Como Otro tipo De condiciones De condiciones Ah Ajá Entonces O sea Planteando Las ecuaciones Podemos tener Ahora como Más procesos ¿No? Y Y por ejemplo O sea Primero O sea Nos proponemos Como esta ecuación Diferencial Que es XT' Por esto Con la condición Inicial X0 Igual A Y Esa ecuación Pues Tiene Esta solución XT Igual A Pues esta ¿No? Que O sea Simplemente Es Interpolar O sea De manera Cúbica O sea Estás en Cero Está El A Aquí Y aquí En Uno Está El B Entonces Interpolas Por medio De un Polinomio Cúbico Bueno Esto se hace Como al revés Como que Tienes este Y luego Te fijas Cuál es La ecuación Diferencial Que cumples Entonces Ah Entonces Pues Dices Ah No Pues ahora Como tenemos Esta ecuación Diferencial O sea Nos podemos Preguntar Ahora Si Ahora Esta ecuación Diferencial Bueno Esto es Como pura Notación ¿Qué Significa Esto? O sea Si esta ecuación X de T Igual a A más Tres veces Esto Que es como Esta parte Bueno O sea Esta ecuación La podemos Ver como De forma Integral ¿No? Que es O sea Que sería Como X de T Igual a A más Tres veces La integral De S La T De B Menos XS Entre Uno menos S al cubo Por S al cuadrado De S ¿No? O sea Resolver esta ecuación Es lo mismo Que resolver esta ¿No? Entonces Nos preguntamos O sea Tenemos esta Entonces Ahora Existe un proceso Estocástico Que Satisface O sea Esta misma ecuación Pero aquí Agregándole Como el ruido El movimiento Browniano Y Ajá ¿Y qué es Esta otra ecuación? Nos preguntamos Si ahora Esto tiene solución Y La cosa es que Si tiene solución Y es única En un cierto sentido Y Y La solución Que tiene Es esta Es X de T Igual a B Por T al cubo Más Uno menos T al cubo Más Esto otro O sea Que viene siendo O sea Esta misma solución Que es esto mismo Más Una parte Aquí Como esta parte La que ya es Como aleatoria Y Ah bueno Y aquí O sea Esta Esta definida Entre Cero Y el uno Con el uno abierto ¿No? O sea Para no dividir entre cero Pero pues O sea Se ve como que la solución O sea Se extiende Como es continua Y en uno Se puede ver Que cae en B Pero ahora Como que Acá no es tan Obvio que Esto Se vaya como Anular Pero Ajá Bueno Y la forma de Ajá La forma de llegar A la solución Es como Utilizar la Formuladito Que Es como un Teorema fundamental Del cálculo Pero para Estas ecuaciones Que Bueno Ni siquiera No lo puedo escribir Que es como O sea Es El integral De cero a t De f De Ajá Es la parcial De f Con respecto De t De De s S De s Más La integral De cero T De La parcial De f Con respecto De s De s De s De s Esto es igual A F De De s S Menos Un medio De la integral De cero a t De f De f A la segunda Derivada De f De s S De s Ajá Que O sea Que vuelve a ser lo mismo O sea Por ejemplo O sea En el sentido De O sea Si esta fuera De variación acotada Entonces Como que O sea Por ejemplo Se cumple O sea Sabemos que se cumple Esta fórmula ¿No? O sea Como para la variación acotada Aquí es alfa ¿No? Alfa De s S De Alfa de s O a la f De Alfa de s O sea Para la variación acotada Se satisface Esta igualdad O sea Que O sea Basta con derivar Con respecto a d t Bueno O sea Si el alfa De s Fuera derivable O sea Basta con derivar Y ver que esto Se satisface Y si no O sea Se tienen que hacer Todos los contitos ¿No? O sea Tomar particiones Y ver que en efecto Estos límites Bueno Que este límite Es este menos este Pero Ajá Pero ahora Como este No es de variación acotada Y como se está integrando O sea Vuelve a aparecer Un término más Que es este Entonces O sea Y la manera De resolver esto Pues es como Utilizando Esto Esto no Como el Teorema fundamental Del cálculo Pero para estas cosas Y Y pues ya no O sea Como que Si utiliza eso Para esta función Si empiezas a sacar Las derivadas Y a sustituir Y Y llegas a que Esta tiene que ser La solución Y Ah Y luego se puede Comprobar que Bueno Esta cosa es como Aleatoria ¿No? Entonces Como que en principio Uno no sabe si O sea Esto va a llegar en B Pero uno no sabe Como que va a pasar Con esto ¿No? Pero O sea Sucede igual que Igual el límite En l2 Se va a ir a B Como es en l2 Entonces Se empiezan Probabilidad Y entonces Existe una Succesión Que converge Y así por ejemplo Ajá ¿No? Entonces Haciendo simulaciones De esta cosa O sea Empieza en cero Bueno aquí El a y el b Fueron cero y uno Entonces Empieza en cero Y termina en uno Y por ejemplo Pues ya está ¿No? O sea Esa es una Esa es otra Otra simulación Esta es otra Esa es otra Y aquí están otras ¿No? Entonces O sea O sea Seguro llega del cero Al uno Empieza en el cero Y termina en el uno Pero o sea ¿Qué pasa en medio? Pues No sabemos ¿No? O sea Es lo mismo Se puede decir Como cuál es la Como en qué probabilidad ¿Cuál es la probabilidad De que caiga como Por ejemplo Que pasen estos dos cuadritos Pero No te puedo decir O sea Como ¿Dónde va a caer? Ah Y esta es como La O sea Esta parte O sea La forma cúbica Pues ya es Esta parte Solamente Ajá Entonces O sea Tenemos como O sea Vemos que Es la misma Cosa Interpolar Más Este factor Entonces Igual Este factor Pues lo movemos O sea O sea En lugar de que empiece De cero a uno Que sea de uno a dos De dos a tres O sea Solamente se Están moviendo Y Ajá Y si recuerdan O sea La forma del chipote Siento que aquí es un menos Bueno No importa O sea Está como Tenemos este chipotito Que es el Bestline Y le Y les agregamos Estos factores Estos Entonces Lo que va a pasar Es que O sea Igual O sea Va a empezar aquí Y va a terminar aquí Y seguramente Y es seguro Que aquí termina Y aquí igual O sea Empezamos como El proceso aquí Y luego Empieza acá Y aquí Y acá Ah y luego Sucede que En media O sea Va a ser el Bestline O sea Si sacamos esperanza De eso O sea Es este mismo Y así es como Por ejemplo Como se vería O sea Es el chipotito Y las Y las Estas trayectorias ¿No? Aquí empieza Y termina En el uno Empieza en el uno Termina en el cuatro Empieza en el cuatro Termina en el uno Es el uno Este así Luego empieza en el uno Y termina en el cero Y pues O sea Y ya teniendo Esto Pues ya Ahora ya es como Claro como se puede Ahora interpolar De esta manera Y por ejemplo O sea Con esos mismos Cinco puntitos Que teníamos Bueno Con esos mismos Cinco puntitos Que teníamos O sea Ya podemos O sea Ya tenemos Como los chipotes Entonces es lo mismo ¿No? Encontrar los factores Que hacen que Se aproxime Y pues ya queda ¿No? Esta cosita Y Ahí pues ya Bueno Algo que se me Olvidó Ajá Bueno Lo que tenía ganas De hacer Era igual como Sacar la Los semigrupos De probabilidad De estas cosas Y No sé si Como que tan fácil Lo difícil sea Pero Si un día Lo hago Tal vez Pues no va a pasar Nada ¿No? Pero igual Si ustedes Quieren calcularlo Pues pueden hacerlo A ver como No sé A lo mejor Pasa algo interesante Y pues ya Gracias por su atención ¿Voy a tener una pregunta Para los presentadores? ¿qué ventaja tiene o tiene alguna ventaja computacional hacerlo cuando hace la interpolación exocastica o tal vez una computacional pero ajá, sí, no, o sea, como ajá, sí, o sea, computacionalmente, o sea no sé, ¿no? o sea es como, pues ya es como otro problema, o sea, como que ya es diferente, ¿no? o sea, lo que sirve es como, o sea, la idea de esto es de los B-splines, o sea, sirve como para poder hacer esto, ¿no? porque, o sea habría podido plantear como el otro problema, ¿no? o sea, tener el polinomio de Lagrange y luego intentar como de ese sacar una ecuación diferencial estocástica y resolverla y y seguramente eso igual sería como muy difícil, ¿no? incluso aunque no la resolviéramos a mano ¿mande? ajá no entiendo muy bien como ajá, o sea, como, o sea, por ejemplo calcular como o sea, sacar esta solución pues, o sea, es fácil, ¿no? o sea, se puede hacer a mano pero, o sea, podríamos como habernos planteado como otra ecuación como como la de Lagrange de esta manera y puede que ni siquiera la podamos resolver a mano, ¿no? entonces se puede como simular pero seguramente eso como que ya cuesta tiempo, ¿no? y no tenemos mucho tiempo en la vida entonces pues, como que o sea, esto es como más rápido que hacerlo bueno, si se hiciera de la otra manera pero como ¿qué tan rápido? o puede ser que la otra tampoco sea como muy lenta, ¿no? bueno, no sé como que ¿quién sabe? ah ajá una de las cosas que te interesa a unir la unidad en sus dos ceros la unidad no o por ejemplo es la probabilidad de la primera vez que el movimiento de la unidad no llega a un punto por ejemplo a cero o a uno ¿has visto la 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 probabilidad pues o has determinado la distribución o o más bien la probabilidad de que tu aproximación sea digamos es o no multiplicar o sea, como que ya ya sabemos cuál es la distribución del movimiento grauñano por ejemplo si A o B no sé como explicar tienes A y tienes B de horizontal tienes un movimiento grauñano entonces ya sabemos la distribución del movimiento grauñano llegue por primera vez a A o llegue por primera vez a B tú tienes una aproximación a ese de ese movimiento grauñano o de esa solución que está pasando en el cielo se puede por medio de esa aproximación de terminar esa distribución pues si se debería ajá o sea para el ajá para el ajá para el movimiento grauñano o sea se conoce como como la primera vez que toca y ajá pero o sea tu pregunta es como para esto para los puentes grauñanos cuando empieza en un punto y toca en otro ¿no? pues o sea yo creo como bueno primero se ocuparía como conocer la distribución ¿no? de esta cosa y ajá y de esa como ajá no estoy seguro como que tan fácil o difícil sea sacarla tal vez tal vez bueno que yo no sé las distribuciones de de la primera vez que me lo me toca a todos los puntos cuando tú haces análisis en finanzas ahora me interesa cuando va a carota la carota está marcada en un número en un número horizontal ajá cuando la primera vez que exacto tú sabes que tienes una aproximación ajá me pregunto no sé pero estaba pensando si esa aproximación podría ayudar a determinar esa distribución o la probabilidad de esa esa que va por primera vez pues quien sabe o sea lo que se me ocurre es igual como o sea como la manera de determinarlo es como igual poner hacer como un montón de simulaciones o sea hacer Montecarlo ¿no? y ver como o sea como quedaría ¿no? la distribución porque o sea no sé siento que a lo mejor no se pueden calcular como así explícitamente o sea como dar o sea pues existe ¿no? pero o sea que tan fácil sea de calcularlo ¿no? quién sabe pero o sea igual se puede como empezar a simular y muy fácil como que no se puede dar idea de cómo va a ser ¿no? la distribución como de lo que uno quiera pero quién sabe no sé ¿cómo saber que era esto la antecoración que llegaste para estos cinco puntos es bueno como sabes que no hay otra que no hay ajá pues quién sabe ¿no? o sea o sea es como de o sea como hacer pruebas o sea supongo que igual se pueden hacer como pruebas de hipótesis para este tipo de cosas pero o sea igual como o sea como que no bastaría como con tener como un montón como de o sea como es como solamente estos ¿no? o sea como que se necesitaría como tener un montón de datos y con estos como o sea calcular a ver si o sea como estimar igual una distribución y ver como si se parece a este o sea como si se pareció esto o no sí pero ajá sí seguramente igual se pueden hacer como pruebas de hipótesis como o sea como se me ocurre como que pueden ser como por como por rangos o sea como dividir esta cosita y como ajá igual como que eso te va a dar como probabilidades por cachos y como intentar estimar como o sea como si si cayeron ahí o no cayeron y como o sea ver si o sea como si sirvió ¿no? pero ajá supongo que todo lo de estadística igual como funciona aquí ¿qué? nada más pruebas este a mí me quedó claro por qué si detenga el ruido aleatorio sabemos que no va a volar B ah porque bueno pues se prueba que ajá que pasa ¿no? o sea es o sea esta parte o sea el límite cuando t tiende a 1 o sea en efecto va a ser B pero ¿pero antes en ese límite pasan por B también? ajá sí sí puede como que haya llegado antes ¿no? que haya llegado antes y luego de hecho o sea sucedió eso o sea pasó un montón de veces por B o sea si subió una vez pasó un montón de veces ¿no? y pudo que haber bajado o sea pudo haber llegado por arriba por abajo ¿no? como que quién sabe ¿no? pero ajá o sea como que este término cúbico o sea le gana a este como cuando se está integrando y ¿por qué pasa? pues o sea se puede probar pero así como intuitivamente ajá o sea quién sabe como que luego así es como suerte ¿no? de que pasó ¿no? si no hubiera pasado pues quién sabe tenemos una dinámica de que el expositor les haga una pregunta y se ponga la verdad y responda no sé si tiene una pregunta una pregunta pero como de que de una pregunta filosófica no no sé ¿cómo se llama el puerquito de Gravity Falls? ¿tú sabes? ¿cómo? sí bueno pues le agradecemos a los pacientes gracias 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 y ya también ahorita tenemos una pausa para café Gracias.